Villastunari, netamente, es un encuentro de los evistas con las seis federaciones del trópico de Cochabamba, donde seguramente van a tocar temas de cómo llegar a convulsionar el país. Los evistas lo único que saben es ya agarrar y ver la forma de cómo acortar la gestión de mandato de nuestro presidente Luis Alcicatacora. Los evistas lo único que quieren, netamente, es seguir saboteando la economía de los bolivianos, como en la actualidad está pasando diferentes tipos de bloqueos o movilizaciones que se están gestando a través de ellos. Evo Morales solamente es el presidente de las seis federaciones del trópico y volvemos a volver a ratificarles. Hay una sentencia constitucional, como también el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, dice que Evo Morales ya no puede ser candidato a las elecciones presidenciales. Entonces, 2025-2030, Evo Morales no va a presentarse en unas elecciones. Y también, ¿qué partido político lo va a llevar adelante? No va a haber ningún partido político porque el MAGIS-PCP no lo va a llevar a Evo Morales. El MAGIS-PCP vamos a llevar a nuestro líder nato, exclusivamente, que se llama Luis Alcicatacora, como candidato de 2025.